Hola amiguitos, netecitos, netecitas, como ven, aquí estoy otra vez con ustedes y como ven también, acá tengo una comida que me regalaron, que me regaló mi hija, pues vengo llegando del trabajo y como es viernes, dijo que me voy a comprar una comida y yo pues encantada de hablar. Bueno pues ella compró Panda Express, miren como la, este plato no tiene nombre, pero el refresco si tiene, a ver, no me la voy a dejar, a ver si me descansan, a ver, ahí está, el osito, el panda. Panda Express se llama, es comida china o, bueno así le llamamos comida china. Y tengo el refresco, es un refresco de dieta, esto lo tengo aquí a un lado, porque no tengo espacio, no tengo algo alto para, para que ustedes lo puedan ver. Bueno pues miren, aquí está la comida, es chanmen, es arroz, tebiyaki, este, este es el tebiyaki, miren que rico. Y estos son camarones y estos, presentamos, bien ricos y le vamos a poner de esta salsita, las voy a mostrar, salsa es mandarina, tranquila aquí, mandarina, ya la abrí. Dice mandarín, esterilla, quizá, salsa Bueno, de esto le vamos a poner al pollito Esto es dulce Esto es un poco dulce Ok No le quiero poner mucho, no la pruebo La pruebo y si me gusta, si le pongo más y si no Entonces, ¿saben qué? No traje salsita para mi arroz Mire, vamos a empezar con el Es algo así como espagueti, ¿verdad? A mí no me gusta comer esto así porque lo está colgando acá las estadas Está muy bueno Este es el pollo La esterilla aquí Olvidé las salsitas Esto está delicioso Nada más que ya soy un poco lenta para comer No sé si se han dado cuenta Err, hay algo que sea y si siria No se puede comer Sí, pues sí No se puede comer Bueno, bien Ya lo sé Trabajos Lo sé Buen Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé un poco de arroz Llegó el vino todo, ya lo está con él, que es también. Ahora vamos a comer. Acá tiene la colita Ya la quitamos Esta delicioso Esta bonito Esta algo dulcecito Pero rico Se lo recomiendo Panda Express ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy muy bueno Más pollito Me gusta la salsita esta Esta algo dulce, pero esta rica ¿Cómo se llama? Se los muestro otra vez Siento que estoy Masticando muy rápido La toma en el Al revés Rico, sabrezco Está rico Ay, te está haciendo calor Coro Coro Fuerte Fala Es lo que más me gusta, el camarón. Nada más que cuando uno pide camarón, le tiene que pagar un dólar más, pero no le hace nada, pero está rico y bien cocinadito. No, 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 no. Ojalá amiguitos, que, netecitos, que donde estén ustedes, haya de este, de esta comida de Pantex, please. Está muy rica. Está muy rica, este, este, este guisado. Vamos a ver el camarón con la mano. No, 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 no. No agarres servilletas. Yo creo que aquí ocupo unos dos videos porque con lo lenta que son. No le he bajado nada. Hay unas tijeras para cortarle. No, 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 no. Esa rocita tiene huevo y verdura. Como sigue vengo llegando el trabajo y tengo algún apetito. Algo de apetito feroz. Vamos a ver. La doy vueltas y vueltas y de todas maneras quedan las tiras correcto. Las estoy tirando. He comido otra comida. Esta parecida, pero esta es la más rica. Ahora un camarón que me encanta. Ahora un pará, me encanta. Miren, ya tengo camarones acá Se me dieron, me dieron bastantitos que luego de a poquitos Miren Miren Miento Esto que mastique ahorita Son como meses de las piñadas Más rico Ese es pollo Pollo, pollo, pollo Voy a meter la mano El pollo está bien suavecito Miren Pollo Miren Si Yo creo que esto lo voy a dejar para el lado Como que ya esta quedando satisfecha, es que como un poco Solo amarroncito Miren la comida esta helado Quedó aquí Quedó casi la mitad Salud Por último Un postre Estos no son de los que tienen adentro el papelito para decir tu futuro o algo asi Estas son diferentes, las otras son parecidas pero son puras galletitas Pero estas tienen rellenos como de quesito asi, algo cremosito Ops, ahí esta, miren Miren Y las otras no tienen nada Estan muy ricas Muy ricas Y las voy a poner aca No estan muy dulces, mas bien saben asi como queso crema, queso doble crema y ya esta Dolarito Ya ven Ya no me paso el tiempo No 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 Delicioso Bueno amiguitos espero que les haya gustado este video Ay que perdón por no, por no convidarles pero no puedo, es lejos Bueno se terminó, bueno me llené ya, esta comida ya hay pero ya no me cambio Bueno amiguitos, en este sitio nos vemos hasta el próximo video ok, abrazos, adiós 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 Adiós